Hola a todos y bienvenidos una vez más al Let's Play de Deep Space 3. Antes de comenzar el capítulo 8, recordemos que estamos en Tau Volantis, el planeta alado. Como decía antes de comenzar el capítulo, recordemos que actualmente nos encontramos en Tau Volantis, el planeta alado en el cual se estrelló la nave de Isaac Clarke junto con sus compañeros. Y bueno, que si recordáis los acontecimientos del último capítulo, el resto de la tripulación, él y los demás compañeros, estaban perdidos. Y Isaac estaba desesperado intentando ir en su búsqueda. Y si recordáis bien, tengo que acercarme a estas fuentes de calor porque el traje está destruido y tengo que refugiarme. Y como el traje está estropeado, como digo, hay que acercarse a fuentes de calor para mantener la temperatura corporal adecuada y poder sobrevivir. Y antes de continuar el capítulo, me gustaría mandar saludos a Mini Brother, un usuario de YouTube que habitualmente siempre comenta estos vídeos. Lo cual agradezco mucho que siempre esté ahí, viendo estos vídeos. Siempre en cada nuevo vídeo que subo de este Let's Play le está haciendo un comentario. Y quiero darte muchas gracias por tu apoyo, por seguir continuamente estos Let's Play y siempre estar ahí. Entonces, un saludo desde aquí de España, hacia México, que si no recuerdo mal, en un comentario me dijiste que es donde vives, en México. O sea que, un saludo, chaval. Dicho esto, pues nada, prosigo con el viajecito. ¡No! ¡Ah, la nave! Se va al fondo, sí. ¡Eh! ¿Qué demonios? ¡Cógete, cógete, cógete, cógete! ¡Va! ¡Ya está! Bueno, empezamos bien, ¿eh? Espera, que esto no acabó. Vale, ahora sí. Eli. Eli, ¿estás ahí? ¡Maldición! Pues bueno. Mini Brother, y bueno, y todos los usuarios o suscriptores que tengo o que vean este vídeo, espero que lo disfrutéis al igual que los demás. Y espero que os esté gustando el Let's Play en general. Bueno, antes, un segundo, creo que no mire una cosa. Voy a aprovechar un segundo. Aquí por detrás no sé si miré. No parece que haya nada. Bueno, pues. Voy a recuperar un poco de calor y sigo. 27. Pues a seguir. ¡No! Aquí hay munición. Vale. Puente de calor. Con todo lo que me había costado, mejora el traje y ahora está rotísimo. Y ahora está destrozado. O sea que... En fin. También mira que es mala suerte. Ya me parece a mí que no funcionaba. Es que no me acordaba muy bien de la última vez que hice este Let's Play si funcionaba o no. Pero ya veo que no. Está bajando la temperatura de forma alarmante. ¡Eli! ¡Eli! Bueno, ya se está estabilizando la temperatura. Espera, ¿qué es? No me fije la verdad que era esto. Ah, vale. Vale, carga de estabilización. No lo necesito. Aún no. ¡Eli! ¡No! ¡No! Gracias, amigos. Gracias, amigos. Se nota con la que eres, ¿eh, Isaac? Se nota. A ver, un mensaje. Espera. Bueno, a ver si me acepta. No funciona. ¿Qué pasa? Qué rato. A ver. ¿Por qué no funciona el mensaje? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que falta... ¿Que tengo que enchufar algo de la nave? ¿O algo así? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Vale. Después de tanto tiempo sin jugar al Death Space y siempre hay algo raro que me tiene que ocurrir. Ahora, este mensaje simple y llanamente no quiere funcionar. Es que también manda narices que tenga que estar justo, justo, justo en esta misma posición para que me salga de reproducir. Es que también manda narices. Es que también manda narices. Si no se siente algo por ella, yo creo que también es recíproco. Aunque si no, no se expresaría con esos sentimientos que se expresó Eli. ¿Allá arriba habrá algo? Voy a investigar un segundo. Y luego si me veo con problemas. Sí, había algo así. Por eso siempre está muy bien en este tipo de juegos. Sobre todo estos que están enfocados a tener cuidado con los recursos para poder defenderte. Investigar todas las áreas posibles porque siempre puedes encontrar munición o algo que te sea útil. Por eso yo puedo entender que de cara al usuario que esté viendo el vídeo puede ser un poco más pesado. A veces se diga, madre mía, a veces se está dando vueltas y buscando en cada rincón. Pero es que para ese momento cuando uno está jugando es muy útil encontrar cualquier mínimo recurso. Ya se asegura esa la supervivencia. Vamos a recuperar calor. Mientras tanto. Pues que como decía que lo de Eli parece recíproco. El sentimiento hacia Isaac. Y el novio de Eli, vaya cabronazo está hecho. O sea... Está muerto, déjalo. Eso es lo que te gustaría a ti, que estuviera muerto. No te fastidie. La verdad es que ese personaje no... No me acabo de fiar de él. No sé. Tengo... ¿Eh? ¿Se te morió? Meca, meca. ¿Qué era eso? Jope, Isaac no gana para gustos. Isaac no gana para sustos. El pobre hombre está todo el día... Eli. Adelante. Eli. Isaac el pobre está todo el día... El pobre de un paro cardíaco. No. Bueno, había que asegurarse. Necesito encontrar una fuente de calor, pero ya. Y no veo ninguna cerca. Estaba mirando aquí se encontraba suministro. 28. Ah. Eh. Aquí hay algo. Sí. Bien, 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 bien. Puedo entrar. Entra, entra. Entré. Vale. Al menos ya no me disminuye más. Cargador. Registro textual. Vemos que poner. Inicio de la transcripción. Registro de texto. Scaf ISC 3593. Me imagino que TV significa Tau Volantis. Simon Webber. Es sargento. He visto un gran número de... Mu 90. No sé qué es Mu 90. Me imagino que igual... No sé. Será algún... Algún símbolo militar. O... Digo yo. No sé. Bueno. He visto un gran número de Mu 90 que se dirigen hacia su posición. ¿Qué noticias hay? ¿Son las provisiones? Sargento George... Co... Cocharan. No es comida, sino piezas de taladro. Se dirige al otro lado de la cumbre. A... A... Arc... FAC 1. Los chicos del agujero han encontrado algo muy interesante bajo el hielo. Me imagino que CBO significará cabo. Quiero pensar. Cabo Simon Webber. ¿Qué puede ser más importante que los rugidos de mis tripas? Sargento George... Cocharan. ¿Sabes eso de que en todos los años... Que lleva al hombre explorando el espacio y nunca había encontrado vida en otro planeta? Sí. Sólo gas y rocas. Pues hay vida ahí fuera. Sin lugar a dudas. Y el hijo de perra es feo con ganas. Fin de la transcripción. Vamos. Está claro que en este planeta encontraron algo en su día. Cosa que ya... Se intuía... Bien. Nada más empezar el juego... Jugando ese prólogo. Está ejecutando Radio Aloca. Retransmitiendo para todas las tropas... Más allá donde estén. Recordad muchachos... Las colonias cuentan con vosotros. Bueno. Este generador nos ha dado calor. O sea que bueno... Este es un punto de refugio en caso de que uno quiera explorar. A seguir. Porque no me creo yo que esto vaya a ser pan comido. Algún enemigo habrá por el camino. No creo que esto sea tan fácil como ir parándome cada poco a recuperar calor corporal y ya está. Aquí tiene que haber un truco. Vamos a ver que hay aquí arriba. Todavía tengo tiempo para hacer esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que hay unas instalaciones más a pegarte. ¡Pregaos bien a la pared o nos perderemos con esta bestia! Vale, se me olvidaba que tengo el robotito este. ¿Eres tú? ¿Estás cerca? ¡Maldita sea! Se me olvidaba que tenía el robotito este. O sea que luego tendré que utilizarlo para ver si consigo suministros por aquí cerca. Aquí hay... ¿Qué es esto? ¿Hay napoleadoras? ¿Tengo espacio para guardar todo esto? Pues no, ya no queda mucho más espacio la verdad. Vale, semiconducto. Un banco. Estupendo. Vale. Ah, daño más uno. Recarga menos uno. Vale. ¿Sabes qué tengo? Vale. Así de momento. Y se me olvidó antes de utilizar el robot este. Las cosas. Habrá que jugársela. ¿Qué pasa si hago esto? Admito que ahora mismo soy consciente de que no estoy siguiendo el camino que me han señalado, pero bueno. Como digo, hay que investigar. Vale. Habrá que intentarse rápido para no... No haberse uno en problemas. Aquí hay algo. Circuito de mejora. No pude ver ni qué circuito es ahora. Espero que no haya... Que demonios. Vale. Admito que eso me dio un pequeño susto. Además, no regule los cascos desde la última vez. Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Bueno, como decía, que admito que desde la última vez no regule los cascos. Entonces... La última vez que los use fue para ver una película. Los tengo puestos aquí muy altos. Y al oír este ruido, pues... La verdad es que... Me pide un poco de sorpresa. Como digo... No me lo esperaba. Y si a eso se le suma que encima. Pues los tenía altos de... Como digo, de cuando la última vez que los use que estaba viendo la peli, pues... En fin. Vale, a ver. Ya está. Vale, aquí hay algo. Comprensor. Más munición. Y no sé si habrá algo más aquí. No, esto tiene pinta de ser solamente un punto de refugio para poder seguir investigando. Nada más. Ya volvió llenar el inventario. Joder.